¡Ah! ¡Qué sorpresa! ¿Pero qué estás haciendo por aquí? Solo estoy apoyando a recoger la mesa. Muy amable de tu parte. Gracias. Este pan de chocolate te va a gustar mucho. Prueba un poco, mi amor. Ten. Oye, pero no comas mucho. Si no, en la comida no tendrás apetito. Ay, pero es inevitable comerlo. Me fascina. Solo una rebanada más. ¡Ay! Vaya, pero miren a quién tenemos aquí. Es esta hermosa niña. Buen provecho, amor. ¿Te gusta? ¡Ah! No debes ser tímida, nena. Puedes comer todo lo que quieras. ¿Verdad que te gustó? Muchas gracias por todo tu apoyo, Sureya. Mira, qué bueno tenerte aquí. Somos muy afortunados. ¿Sabes que cada vez que te miro, es como si estuviera viendo el rostro de tu madre. Realmente son muy parecidas ustedes dos. ¡Ah! La echo mucho de menos, ¿sabes? Desearía que nunca te fueras. Puedes quedarte si prefieres. ¿Quién quieres que se quede? Estaba hablando con Sureya. Le digo que estamos agradecidos con ella. Y que me gustaría que se quedara aquí en la casa. Es una excelente compañía, hijo. ¿No te parece? Lo es, mamá. Claro que sí. Ya les comenté que esta hermosa niña es muy buena ayudándonos. Así es. Nos has ayudado demasiado. Eres una gran asistente. Muy eficaz. ¿Lo dices de verdad? Así es. Claro que sí. Eres muy buena, nena. Muchas gracias, mi pequeña.